Costa Rica sigue fuertemente en el Mundial de Surf. La mayor parte de los ticos hoy logró la clasificación. Solamente uno de los competidores se quedó fuera. El tener la oportunidad de revalidar el título está vigente para los ticos, luego del gran trabajo que han hecho en Playa Jacó. Costa Rica es uno de los que más ha destacado, y así lo ha hecho saber la prensa internacional. Carlos Cali Muñoz clasificó de primero en su GID en el evento principal. Gracias por ver el video. Noemar McGonagall hizo lo propio en su participación y también clasificó de primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Thomas King va al repechaje luego de que el oleaje no le ayudó. ¡Vamos! Leilani McGonagall avanzó en su segundo hit del mundial Y ya está en la ronda 3 De 8 ve el repechaje ¡Vamos! Mientras tanto que Anthony Pilkin quedó eliminado ¡Vamos!